¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de DxD, yo soy Gabriel, el anfitrión de este canal y estamos en un nuevo video de cuál es la mejor manera de importar las imágenes al programa 3ds Max. Este es un programa pues que la verdad sirve mucho para aprender a modelar, tiene muy buenas herramientas y vamos a ver cómo exportar lo que llamamos imágenes de referencia. Estas imágenes nos van a ayudar a tener con detalle lo que queremos modelar. Si queremos modelar un dinosaurio, pues una imagen de referencia de un dinosaurio es lo que necesitamos tener justo aquí. En este caso yo voy a utilizar una imagen de una persona, del rostro de una persona, que es este que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo para exportarla? Porque pues así nomás sería muy difícil. Lo podríamos poner así, pero pues no nos conviene y eso pues no nos va a ayudar bastante. Entonces se hace de esta manera. Muy bien gente, para poder poner las imágenes de referencia, primero que nada tenemos que fijarnos en las dimensiones de la imagen. En este caso pues yo voy a poner esta, le voy a dar clic derecho propiedades y me voy a fijar que aquí dice en detalles 878 de ancho y 1200 de alto. Estamos hablando de la medida de píxeles. Entonces, lo que vamos a hacer, le vamos a dar en aceptar. Vamos a irnos al 3ds Max y vamos a crear un plano. Aquí donde dice Plane, lo vamos a crear y vamos a poner aquí las medidas que nos dijo la imagen para que pueda encajar a la perfección. En este caso eran 1200 píxeles de alto, entonces vamos a poner aquí donde dice Length, 1200. Y en Width, que es lo ancho, 878. Pero si se fijan, la verdad es demasiado, demasiado grande. Aquí también se manejan píxeles. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una escala menor. Vamos a recorrer el punto, un 0 para acá. Entonces en vez de 1200 vamos a ponerle 120. En vez de 878 vamos a ponerle 87.8. Y si se fijan, la escala es la misma, pero pues ya se redujo hasta un más del 50%. No se redujo muchísimo. Entonces ya simplemente lo que vamos a hacer es buscar la imagen y la arrastramos y la colocamos en el plano. Hay que asegurarse que no la soltemos acá porque puede pasar lo de la parte anterior que se veía que el rostro estaba por todo el viewport. Entonces vamos a colocarlo en el plano y listo. Ahora, para acomodarlo, nos vamos a ir aquí donde dice Snap Toggle. Lo seleccionamos y presionamos la tecla E. Después giramos donde está el eje X, que es este, el rojo. Y lo acomodamos 90 grados para que esté completamente recto. Lo acomodamos hacia la manera donde nosotros queramos. Y listo, ya tenemos un rostro perfecto para modelar. Entonces así es como nosotros podemos colocar las imágenes para ya empezar a hacer el modelo y pues clonarlo con las figuras. Espero que este tutorial haya sido detallado y sobre todo, te haya servido. Nos vemos a la próxima y les mando un muy fuerte abrazo a todos ustedes.